La bandera blanca Es un pájaro de unos 16 centímetros de largo, perteneciente a la familia de los motacílidos, que incluye a bisbitas y lavanderas. Su plumaje presenta hermosos contrastes de colores blancos, negros y grises. Se distribuyen por el continente europeo, el continente asiático y el norte del continente africano. Algunas poblaciones están presentes durante todo el año, otras son migratorias. Existen varias razas o subespecies que se distribuyen en distintas partes del viejo mundo y varían en la coloración de su plumaje. Habitan diversos ambientes, también en zonas urbanas, en parques y jardines. Su dieta es insectívora. Esta raza o subespecie que se encuentra en la imagen es la que se distribuye por gran parte de Europa. Durante el invierno es gris sin corona negra y durante el verano es gris azulado en el dorso, con pilio negro hasta la nuca. En las hembras, con una terminación difuminada. ¡Gracias! 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 Gracias.